Nada más, ya se mueve. Un túrico tomará y ninguna ronda pagará. Que viene el que te dije y te pone a andar. Que viene el que te dije y te pone a andar. Que te pone a andar, que te pone a andar. Como se hace que se quiten los ingresos. Y nosotros a la gente le gusta. A la gente le gusta. Y dudando, y dudando la boca a la boca. El pela siempre está pelado. A la niña de porbe. Que viene el que te dije y te pone a andar. Un túrico tomará y ninguna ronda pagará. ¡Pagará! Que viene el que te dije y te pone a andar. Que te pone a andar, que te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. Que viene el que te dice y te pone a andar. El perro siempre está pelado A la niña deforme Quiero leer Quiero leer Un turito tomará Y ninguna ronda pagará Pagará ¿Qué quieres que te dije que te pone a andar? ¿Qué quieres que te dije y te pone a caminar? ¿Qué te pone a andar? ¿Qué quieres que te dije y te pone a caminar? ¿Qué te pone a andar? 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 ¡A mi malo de entrenador! ¡A tomar por hoy! ¡Mira que te pillo, que te pillo yo!